Hola, muy buen día. Mi nombre es Efraín Luna y les doy la bienvenida a esta lección de la lista de spelling de quinto grado que corresponde al mes de abril. Vamos a ver las palabras. Número uno, tenían, en inglés, had. En el rancho tenían diez cerditos. Número dos, venían. En inglés, came. Los pescadores venían en ese bote. Número tres, hacía. En inglés, was. Was cold. Hacía mucho frío por la mañana. Número cuatro, conocía. En inglés, knew. Yo conocía al niño que nos saludó el otro día. Número cinco, corría. Ran. Mi papá corría muy rápido cuando era joven. Número seis, veías. En inglés, saw. Hace tiempo veías mejor. Ahora necesitas tus lentes. Número siete, encontraba. En inglés, found. Tuve una buena semana. Todos los días me encontraba con dinero en mi cartera. Número ocho, visitaba. En inglés, visited. Cuando era niño, visitaba a mi abuelo todos los viernes. Número nueve, hablabas. En inglés, talked. En clase hablabas mucho y no me dejabas escuchar. Número diez, aprendía. En inglés, learned. Con la otra maestra, aprendía más. Número once, comías. En inglés, ate. Antes comías solo comida chatarra. Número doce, lloraba. En inglés, cried. La niña lloraba todo el tiempo. Número trece, elevaban. En inglés, took off. Me gustaba ver cómo se elevaban los aviones. Catorce, despertaba. En inglés, woke up. Claudia se despertaba a las siete de la mañana para ir a la escuela. Número quince, saltaba. En inglés, jumped. Marisol saltaba de felicidad sobre la cama. Número dieciséis. Rompía. En inglés, broke. Me gustaba ver cuando mi mamá rompía los huevos del desayuno. Número diecisiete. Leías. En inglés, you were reading. Estabas tan emocionado cuando leías tu libro que no te quise molestar. Número dieciocho. Escribía. En inglés, wrote. Antes escribía cartas. Ahora envío e-mails. Número diecinueve. Sentábamos. En inglés, sat down. Era divertido cuando nos sentábamos todos a platicar. Número veinte. Callabas. En inglés, stay quiet. No te callabas durante la clase. Número veintiuno. Despedías. En inglés, said goodbye. Antes te despedías de tus amigos al salir de la escuela. Número veintidós. Cargaba. En inglés, carried. El Número veintitrés. Escuchábamos. En inglés, listened. No era bueno cuando escuchábamos conversaciones ajena. Número veinticuatro. Corregíamos. En inglés, corrected. Teníamos mejores calificaciones cuando corregíamos la tarea juntos. Número veinticinco. Limpiábamos. En inglés, cleaned up. Limpiábamos la casa todos los martes. Número veintiséis. Mostraban. En inglés, showed. Los chefs nos mostraban cómo hacían los panquecitos. Veintisiete. Presentaba. En inglés, presented. Andrés presentaba los avances cada mes. Número veintiocho. Probaban. En inglés, tried on. Los señores se probaban la ropa en la tienda. Número veintinueve. Tomaban. En inglés, took. Los niños tomaban el autobús de la escuela en la esquina de su casa. Y finalmente, número treinta. Calmaba. En inglés, calmed down. La yoga calmaba a Erika todas las mañanas. Muy bien. Este es el final de la lista de palabras del mes de abril. Espero que tengan un buen día y nos veremos después. Adiós.